Tú eres el arquitecto de tu futuro, construyelo sobre bases firmes de amor y paz. Dios ilumine tu camino y te colme de bendiciones, amor, paz, salud, prosperidad, abundancia, sabiduría, fe, fortaleza y mucho éxito en todo lo que haces. Bienvenidos. El video de hoy, ¿Cómo activar el mágico poder del Yo Soy en tus hijos? El Yo Soy es la energía de Dios que habita en cada uno de nosotros, pero que debemos activar para que sea un Dios vivo y obrando a nuestro favor. Yo Soy es Dios en nosotros vivo y activo. ¿Pero cómo debemos hacer para activar esta energía? Es muy sencillo, a través de nuestras palabras que se van grabando en nuestro subconsciente cada vez que las pronunciamos. Por eso utiliza tus palabras de manera constructiva, con frases positivas, emotivas, llenas de amor. Recuerda que las palabras son la herramienta más poderosa de la creación. Por tal motivo para activar ese magnífico poder del Yo Soy en tus hijos, cada vez que puedas o cuando hables con ellos, hazlo con palabras positivas que exalten sus habilidades, sus virtudes, sus cualidades y aptitudes en las diferentes actividades en las que se desempeña. De esta manera va sembrando en su subconsciente la semilla poderosa del Yo Soy, que lo convertirá en un gran ser humano y lo ayudará a obtener siempre los mejores resultados en lo que hace, pues desarrollarás en él la seguridad, la inteligencia, la autoconfianza, la fortaleza y tendrá una personalidad firme que le facilitará salir de una situación difícil rápidamente sin mayor tropiezo. Pero lo más importante, sabrá valorarse como persona y valorar y respetar a los demás por sus excelentes principios grabados en su subconsciente. Por eso, cuando compartas tiempo con tus hijos y hables con ellos, diles frases como Eres muy inteligente. Él, al escucharte automáticamente grabará en su subconsciente, yo soy inteligente. Tú eres capaz de hacer todo lo que te propones. En su subconsciente quedará grabada la frase, yo soy capaz. Tu habilidad para el deporte es muy buena. Su mente subconsciente lo llevará a lograr muy buen desempeño en el deporte que practique, pues en su mente queda grabada la frase, yo soy muy buen deportista. Eres muy juicioso en todo lo que haces. Lograrás que siempre tenga muy buen comportamiento, pues en su subconsciente está activado el yo soy juicioso. Tú eres una persona muy saludable. Con esta frase activarás en su cuerpo todas las defensas, el bienestar, la buena salud, pues en su subconsciente el niño graba, yo soy saludable. Tú eres un niño honesto, respetuoso y responsable. Así aseguras que tu hijo crezca con excelentes valores y principios, pues el subconsciente siempre le dirá, yo soy honesto, respetuoso y responsable. Tú eres muy creativo. Con esta frase haces que tu hijo desarrolle excelentes habilidades para el desarrollo de proyectos, pues su subconsciente lo guiará con el yo soy creativo. Estos son apenas unos pequeños ejemplos de las miles de palabras y frases que puedes utilizar para sembrar y desarrollar en tus hijos, familiares y allegados, el magnífico poder creador del yo soy y que las puedes ir utilizando de acuerdo a la situación que estés viviendo y potencializando en el subconsciente de tus hijos su capacidad para desarrollar determinada actividad. Cabe anotar que estas técnicas se pueden ir utilizando desde cuando el bebé está en el vientre de la madre, así como se acostumbra a ponerles música o luces de colores. Asimismo, tú puedes hablarle con frases muy positivas que lo guíen desde pequeño a formar una personalidad firme e ir por la vida con seguridad y autoconfianza y sintiéndose capaz de desempeñarse de la mejor manera en lo que sea que escoja como profesión u oficio. Recuerda, el yo soy es Dios vivo en cada uno de nosotros pero que debemos activar a través de nuestras palabras y pensamientos positivos para que nos guíe a una vida más plena de bienestar, de alegría y amor. Desarrollando estas técnicas en nosotros mismos y en nuestros hijos y allegados contribuimos a hacer un mundo mejor pues viviremos llenos de fortaleza, sabiduría, confianza y seguridad en nuestras capacidades y lograremos dar siempre lo mejor de nuestro esfuerzo para lograr grandes resultados sin importar las situaciones difíciles que debamos afrontar pues nuestro carácter firme bien formado será nuestra mayor fortaleza. La decisión de ayudar a tus hijos y allegados a formar un buen carácter que los lleve a ser exitosos está en tus manos, no te quedes ahí, da el primer paso. Si te gustó el video espero tus comentarios y me gusta ya que estos son las fuerzas que me motivan a seguir adelante y te invito a suscribirte a mi canal, ayúdame a crecer en youtube, gracias y Dios te bendiga.